Como paños de agua tibia califican los habitantes de Santa Lucía las inversiones que el INVIAS anunció por tres tramos de la vía que une esta población con el municipio de Moñitos en la zona costera de Córdoba. La trocha de 54 kilómetros es una vía clave para sacar la producción platanera del departamento, pero se encuentra intransitable y por tres años ha sido olvidada por el Estado. Ahora el INVIAS anunció que priorizará los tres tramos en peor estado. Los tramos juntos no suman más de 3.5 kilómetros y la ciudadanía no está conforme con el monto de la inversión ni la solución planteada. La intervención de los tramos se haría de empavimento flexible y afirmado, materiales que según los habitantes no garantizan una solución definitiva al problema que por décadas han padecido. La vía Santa Lucía-Moñitos toca territorios de varios municipios de su extensión total al menos 16 kilómetros, están en Montería, 12 kilómetros en San Pelayo, otros 11 kilómetros pertenecen a Lorica y finalmente los 13 kilómetros finales a Moñitos. Aunque el gobierno nacional la priorizó en el Plan Nacional de Desarrollo, no apropió recursos para su intervención en el Presupuesto General de la Nación del 2020. ¡Gracias!